El cantante de los coros, se llama Bernard, quería conocerme, entonces me llamaron para ir a la casa del Lobo Núñez, que es el que toca conmigo, que fabrica los tambores, no venía, no venía, era más de las 12 de la noche, y de repente aparece Bernard, pero con Mick Jagger. No te puedo creer, no sabías nada vos, que iba a aparecer Jagger. Nadie sabía nada, pegábamos a este muchacho, y aparece Mick Jagger, bueno, el Lobo, justo después de las 12 de la noche, que era el cumpleaños de él, saltando en Uruguay, yo le decía a Mick, que estés acá, vamos arriba, loco, y de repente cuando el Lobo se lo llevó para el fondo para mostrarle el taller, donde fabrica los tambores, y le decía a vos, ves con esto lo pongo a la duda de la casa, escuchame vos, a Jagger, ¿no? A Jagger. A Jagger, escuché la cosa, Miguelito, fue divino, y el tipo se mataba a risa. Y vos no lo podías creer, pero. Y después volvió para el hall, estamos ahí en el patio del Lobo, y nos pusimos a charlar, tomamos los tambores, y nos pusimos a cantar con él, le, I can't get no, start of action. ¿Infregro, sos Ston, vos, o más o menos? No, yo soy la barra de los Beatles, pero ¿quién puede negar los Ston? Yo los amo, los adoro, igual que a todos.